Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Pues hoy os traigo un vídeo que me parece súper interesante, que también os pregunté vía redes sociales y bueno, salió también como ganador ¿En qué me he basado para hacer este vídeo? Pues bien, me he basado en que es verdad que muchísimas veces me preguntáis tipo recetas o tipos de desayunos más saludables que en el tema de desayunos vais un poquito perdidos Se os hace más fácil hacer comidas y cenas, por ejemplo, que desayunos y meriendas ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar en los desayunos y en las meriendas es donde más ultraprocesados normalmente comemos Es decir, un desayuno típico y normalizado es, por ejemplo, un vaso de leche con cola cao, cruzanes y tostadas con mermelada, por ejemplo Y eso lo tenemos normalizado y es un desayuno que no es saludable Entonces, por ejemplo, también en las meriendas, por ejemplo, pues un zumo, un zumo de estos industriales y galletas María, por ejemplo, o galletas Oreo Entonces, yo creo que en los momentos es donde solemos comer más ultraprocesados, más azúcares, más snacks rápidos y no saludables Entonces, yo creo que ahí es donde vais más perdidos Porque es verdad que, como os he comentado antes, es donde me preguntáis más Oye, es que no sé qué desayunar, no sé qué opciones tengo para desayunar Yo me sacan de mi vaso de leche o de mi zumo con galletas y me pierdo, no sé qué hacer Pues bien, por eso he hecho este vídeo y os voy a dar algunas opciones Os voy a poner el ejemplo de desayunos típicos normalizados que no son sanos Y la opción saludable que podéis hacer, ¿vale? Es para más o menos que tengáis una idea Lo podéis también aplicar a las meriendas También son opciones, más o menos es lo mismo Me he centrado más en desayunos porque, bueno, es una comida del día que casi nadie se salta Que, bueno, sí que es verdad que también es otro tema Pero el ayunar de vez en cuando también es saludable Unas 12 horas, unas 18 horas Y, bueno, hay diferentes tipos de ayuno Que eso también es saludable hacerlo de vez en cuando Ya que, bueno, regeneramos nuestro cuerpo y demás Pero, bueno, eso es otro tema aparte Así que nada, me he centrado en los desayunos que es lo que normalmente me pedís No me enrollo más Sin más dilación Dentro vídeo Primer desayuno Primero os voy a dar la opción menos saludable Es decir, la que no es saludable Y después os doy la opción saludable, ¿vale? Primer desayuno típico normalizado Y no saludable Por ejemplo, el típico vaso de leche con cola cao con squeak Y galletas maría, ¿vale? Ese es el primer ejemplo, que es lo que, pues bueno Es un desayuno típico y normalizado Que hemos desayunado mil veces Y la opción saludable Para sustituir el vaso de leche con cola cao Por ejemplo, os doy la opción De haceros un batido de chocolate y chía, ¿vale? Aquí os voy a dar los ingredientes Son recetas muy rápidas y sencillas de hacer Este batido de chocolate y chía Lleva una cucharada y media de leche de almendras Por ejemplo, yo lo hago así de almendras O leche, o alguna leche vegetal Pero bueno, yo lo hago con leche de almendras Media taza de leche de coco Una cucharada y media de chía De semillas de chía Una cucharada y media de cacao en polvo sin azúcares 100% cacao Y una cucharada, por ejemplo, de algún endulzante Entonces, meterlo todo en la batidora Batirlo Y ahí tenéis, pues, como un sustituto así Algo más dulce, ¿no? Del vaso de leche con cola cao Y aparte de eso, pues nada Para sustituir, por ejemplo, las galletas Podéis haceros unas galletitas Por ejemplo, que son súper fáciles de hacer Con copos de avena, plátano y cacao También cacao sin azúcares Cacao 100%, nada, lo mismo Se chafa el plátano Se echan los copitos de avena También se echa el cacao en polvo Y nada, todo mezclado, mezclado Se hacen las bolitas, las chafáis Y al horno Esto sería, por ejemplo, un desayuno Pues a la... Para gente, ¿no? Que le apetece más siempre desayunar algo dulce Siguiente desayuno Desayuno no saludable Pues mira, sería, por ejemplo Un zumo industrial Y luego, por ejemplo Una tostada de pan de molde blanco Con embutido Ya sea fuet, ya sea chorizo Ya sea salchichón Ya sea cualquier embutido, ¿vale? Y ahora la otra opción De desayuno saludable Sería Haceros vosotros el propio zumo ¿Vale? El zumo, pues, con alguna fruta Naranja o kiwi, por ejemplo Con la pulpa, a poder ser Siempre es mejor comer La... La fruta entera Ya lo sabéis Pero bueno En este caso Yo os pongo el ejemplo, ¿no? Para... Para que veáis Que como lo podéis sustituir Pues eso Un zumo de naranja con pulpa Y para la tostada Pues lo mismo Pero una tostadita Por ejemplo Con un pan integral 100% integral O un pan de trigo sarraceno Que no lleva gluten No lleva trigo Es un pseudo cereal O cualquier pan así Un poquito más saludable Espelta Centeno Etcétera, ¿no? Entonces os ponéis Esta tostadita Y os echáis, pues Mozzarella, por ejemplo Un quesito fresco Mozzarella Pimientito asado Aguacate Y lo aliñáis como queráis Yo que sé Un poquito de aceite de oliva Un poquito de orégano Pimienta Si queréis también Esto ya va a gusto Un poco de cada uno Y este desayuno Es otra opción saludable Para sustituir Al no saludable Otro ejemplo Pues Los típicos batidos Estos de fresa Y plátano Los batidos estos Que venden industriales también Con, yo que sé Un asoreo ¿Vale? O yo que sé O este batido Pues yo que sé Con cualquier otra tostada Con mermelada Por ejemplo, ¿no? Vale Pues la otra opción saludable Sería haceros vosotros El smoothie El batido Con la fruta natural Y un poquito de leche Ya sea vegetal O de vaca Y después Pues para Acompañar Hacer por ejemplo Una tostadita Con lo mismo Pan integral O los tipos Otros tipos de panes Que he comentado antes Con por ejemplo Un poquito de atún Rúcula encima Un poquito de aguacate También Aliñado Pues como queráis Aceite de oliva Orégano Yo que sé Como queráis Ajo en polvo Cebolla en polvo Eso ya Como vosotros queráis O por ejemplo Ya que hemos puesto El ejemplo del batido Y es así un poquito más dulce Para no Yo que sé Si no os apetece el atún Y eso Porque es una mezcla Un poquillo rara Pues yo que sé Una tostada También con el pan Este Saludable Y un poquito de mantequilla Mantequilla 100% mantequilla No margarina Margarina no Mantequilla Por ejemplo Y os echáis un poquito De canela encima Es otra opción Siguiente desayuno Típico Normalizado Etcétera El café con leche Típico Que en este caso Se supone que llevaría azúcar ¿Vale? Café con leche Con una napolitana O un cruzán Por ejemplo Por poner de ejemplo Vale Pues otra opción saludable Sería el mismo café con leche Pero sin azúcar O un endulzante Nada Un poquito Muy poquito Si no os gusta del todo Sin azúcar Acompañado De por ejemplo Un brownie de quinoa Que esta es una opción También que os voy a dar En algunos Lo que lleva Y es súper fácil de hacer El brownie de quinoa ¿Qué lleva? Pasas Cacao en polvo Quinoa cocida Frutos secos Y manteca de cacao Es decir La crema de cacahuete ¿Vale? Esto nada Lo trituráis todo Lo metéis todo En la batidora O en una trituradora Lo que tengáis Una picadora Lo que sea Lo trituráis todo Todo bien Y lo ponéis en un molde Apretadito Que quede apretadito Todo ahí Pero que quede justo Y lo dejáis enfriar En la nevera Punto Ya está Es así Así de fácil y rápido Y esa es otra opción Pues para Es otra opción De desayuno así Más dulce Para la gente Que le apetece más dulce Y no comeros Pues eso El típico cruzán La típica napolitana Y demás Otro típico desayuno No saludable Sería pues un sándwich de nocilla Y un yogur de frutas De estos que venden Afucarados Y la otra opción saludable Sería pues La misma tostadita Pues integral O pan más saludable Con crema de cacahuete Por ejemplo Para sustituir la nocilla Y también por ejemplo Pues en vez del yogur de frutas Que de fruta no lleva nada Es cero Son colorantes Y aditivos No lleva nada de fruta Olvidaros Solo lleva azúcar Pues un yogur natural Un yogur griego Un yogur danone natural Simplemente Otro desayuno no saludable Pues yo que sé Un danonino por ejemplo O actimel Que de eso también Yo he visto gente Que desayuna mucho Y yo que sé Donetes Vale Pues la opción saludable Sería en vez de ese danonino O ese actimel Con esos donetes Pues prepararos Un buen bol De yogur natural Y le echáis Pues yo que sé Semillas Frutos secos Ya sean almendras Nueces Anacardos Lo que queráis Lo que os guste más Fruta Le podéis añadir la fruta Que queráis Piña Plátano Manzana Pera Fresas Lo que queráis Y pues yo que sé También si lo queréis Alinear con un poquito De canela O un poquito de crema Al cacahuete Entonces os hacéis un buen bol Y con eso no os hace falta Nada más Un buen bol de eso Y ya Desayuno completo Para todo el día Vamos Ahora otro típico desayuno Pero más salado Porque es eso Hay gente que le gusta más dulce Desayunar dulce Y ahora pues un poquito De algún desayuno salado Pues yo que sé Desayuno no saludable Coca salada De estas típicas Típicas cocas saladas Que venden ¿No? Pues que parecen como pizzas Pero son cocas Y pues un zumo industrial Zumo de estos De frutas de industriales Vale Pues la opción sería Haceros lo que Como os he comentado antes Un zumo con fruta natural Ya que sustituís el zumo industrial Pues bueno Al menos que sea un poquito Más saludable Con alguna fruta natural Ya sea naranja Ya sea kiwi Ya sea fresa Os podéis hacer mil zumos De todas las frutas que queráis Vale Pues el zumo natural Y acompañado De una tostada Por ejemplo Con Yo que sé Un poquito De queso untado Nada El queso saludable Ya no os digo Los piladelfias Estos que llevan más cosas Un quesito así De untar saludable Con un poquito De yo que sé Batata al horno Vale Que yo que sé La hacéis el día anterior Y eso os dura Con un poquito De batata al horno Alineada eso Con aceitito orégano Y delicioso Está súper bueno La mezcla Sí Está muy buena Porque la batata Es más dulcita Y con el quesito Bueno A mí A mí me encanta La verdad Es otra opción De tostada salada Salada y dulce Porque es como una mezcla Y por último Voy a poner el ejemplo Pues yo que sé De otro zumo O batido industrial Por ejemplo Como los típicos Estos de biofrutas Que llevan leche y frutas Pues un zumo así Por ejemplo Con unos cruzans salados Vale Yo que sé De estos típicos cruzanitos O son como Nada Como unos bollitos así Bueno no son bollitos Son como Sí Como unos cuadraditos así salados Por ejemplo Que llevan sobrasada Atún No sé De estos cuadraditos salados Vale Con un zumo Un zumo industrial O un batido Lo que queráis Y la otra opción saludable Sería Una tostadita por ejemplo Con aguacate Salmón ahumado Y alineada Como vosotros queráis Aceite Le podéis echar Finas hierbas Le podéis echar Que más Tipo Un poquito de pimienta También Eso al gusto de cada uno Acompañado con un batido Que os voy a dar Una idea de batido Por ejemplo Para que os sea más fácil Zanahoria Naranja Y jengibre Está delicioso Ahora También os digo Buscáis en internet Y os salen mil batidos Y smoothies diferentes O sea Ahí elegís Al gusto de cada uno Pero os doy este ejemplo Y lleva Dos zanahorias peladas Y cortadas Una naranja Sin piel Y sin semillas Un pedacito de jengibre Unos dos centímetros Aproximadamente No mucho Porque el jengibre pica mucho Si no Un cuarto de taza De espinaca Que eso es opcional Yo lo he metido aquí Pero porque a mí me gusta así Pero bueno Si no Pues nada Zanahoria Naranja Y jengibre Y ya está Algún endulzante Si queréis Pero si no No es necesario Depende si te gustan Sabores así más ácidos o no Un cuarto de taza Nada de hielo Y todo eso Licuarlo dos minutitos Así Licuarlo todo Todo Meterlo en la nevera Y está Delicioso Ahora que también viene el calorcito Y viene ya El buen tiempo Que nos apetecen cositas más frescas Probarlo Está súper súper bueno Por lo menos para mi gusto Si no ya os digo Buscáis en internet Que hay miles de opciones De batidos O smoothies saludables Y nada Aquí Ya os he dejado Algunos ejemplos Pero también os quiero decir Por ejemplo En los desayunos salados Que os he dado Las opciones de las tostaditas ¿Vale? No es necesario Tampoco comer Pan cada día No es necesario Hacerte tostadas cada día Aunque el pan Sea muy saludable Podéis haceros Yo que sé El aguacate Con el revuelto de huevos Y coméroslo así tal cual Sin pan Yo que sé El salmón con el queso O Es que incluso Yo que sé Es que podéis comer también rúcula O cualquier tipo de vegetal O cualquier tipo de verdura Cualquier tipo de fruta Simplemente No es necesario Ni tostadas Ni nada Yo por ejemplo Muchas veces Me hago desayunos sin pan O sea Es que no es necesario Tampoco es Por muy saludable que sea el pan Tampoco hace falta comerlo cada día Pero bueno Yo os he dado las opciones Porque sé Que cuesta Cuesta dejar ese pan de molde O esa tostadita Que es lo típico que hemos comido Pues bueno Empezáis por ahí Y luego pues también Podéis ir dejando un poco El pan de lado No quiero decir que no comáis pan Pero Como ir reduciéndolo un poquito también Y si no Pues nada Oye Cada día Pero un pan más saludable Si lo coméis cada día No pasa nada Pero que sea un pan saludable Entonces Con eso que quiero decir Eso es muy importante Siempre añadir En los desayunos Pues una Grasa buena Grasa saludable Ya sea aceite de oliva O Por ejemplo Frutos secos O aguacates Grasas saludables Algo de fruta Que es la fibra Vale Lo que necesitamos Y eso No es necesario tampoco Introducir algún lácteo Si o si No O sea Si no coméis lácteos No pasa absolutamente nada Pero bueno Si estáis acostumbrados Pues eso Algún yogur natural Leche de vaca O alguna leche vegetal También si queréis Que eso no es un lácteo Pero bueno Para la gente que no toma leche animal Pues leches vegetales Y bueno Sobre todo eso Yo creo que lo más importante Es que los alimentos O los productos Sean de calidad Vale No Tampoco hay ni que cuantificar Cuanto desayunáis O sea Me refiero No hace falta Pesar Y medir cantidades Es decir Vosotros comer lo que queráis Hasta que estéis saciados Os quedéis bien Sin pasarse Sin sentiros Llenos Pero Quedaros a gusto Sin cuantificar Y sin estar midiendo Ostras Esto pesa tanto Esto tanto Esto de proteína Esto de No es necesario Comer lo que os apetezca Pero que sea de calidad Y por eso os digo Que lo más importante Para los desayunos Es que tengáis Pues eso Alguna proteína Por ejemplo Salmón Atún Que más Huevo Cosas así ¿No? Alguna proteína Pues eso Que sea saludable Y poco más Sobre todo eso Tener en cuenta Que sea alimentos O productos de calidad Ya no mirar tanto La cantidad Sino lo que comemos Ya no es tan importante Cuánto Sino el Qué comemos Cómo comemos ¿No? Es decir Eso es lo que Realmente Diferencia Estos desayunos El desayuno No saludable ¿No? Son productos Y alimentos Que no No nos aportan Nada sano Al cuerpo Ningún nutriente Nada Absolutamente Nada Y en cambio Los otros ejemplos De desayunos saludables Nos aportan nutrientes Vitaminas Y Todo lo saludable Que nuestro cuerpo Necesita Así que Bueno Espero haberos ayudado Un poquito Así a Elegir Algunos Algunas opciones De desayunos saludables Que Al principio Cuesta Si no Si estás en ese proceso De dejar Ultraprocesados Espero que os haya ayudado Mucho Si tenéis alguna pregunta Comentario Curiosidad Lo que sea Me lo dejáis en comentarios Si no En mis redes sociales Ya sabéis Arroba el mundo de Drida Que es mi Instagram Y poquito más Nos vamos viendo Espero que Que pongáis en práctica Estos desayunos Veréis que si cambiáis Vuestra alimentación E intentáis que sea Un poquito más sana Os vais a encontrar Muchísimo mejor En todos los aspectos Vais a tener más fuerza Vais a estar más energía Vais a dormir Y descansar mejor Vais a eliminar Esas molestias De gases O yo que sé Depende de lo que coméis Los ultraprocesados Hacen mucho eso No Las digestiones pesadas Los gases El acidez Todo eso No va a estar Porque Todo eso desaparece Y bueno Nada Simplemente eso El sentiros mejor Con vosotros mismos Y pues eso Conseguir sentirnos bien Y sobre todo Mejorar nuestro estado físico Y nuestra salud Que es lo más importante Así que nada Mil gracias otra vez Por estar ahí Y nos vemos Muy pronto Chao 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 ¡Gracias!